¿Qué tanto sigue existiendo la bondad entre las personas? Es la premisa de la película Anadina de Raúl Fuentes, que ha sido posible gracias a crowdfunding y que hoy compite por el premio Mezcal en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Entonces yo como lo veo es como que yo fui el que mandó a Dina a investigar si eso todavía existía, entonces en un principio eso era lo que más me interesaba, como qué pasaría si viniera un ser de otro tiempo a investigar qué pasaba con la humanidad, en qué momento se fue todo al diablo. Lo que yo quería era que fuera una película que se financiara sin necesidad de apoyos del Estado para que se pudiera hacer más rápido y desde ese momento me planteé escribir un argumento que se pudiera filmar con un presupuesto bastante acotado y entonces decidimos abrir un proyecto en Fondeadora, bueno, inscribir el proyecto en Fondeadora, juntamos 73 mil pesos y con esos 73 mil pesos nos lanzamos a filmar. Para interpretar a Ana, la actriz Andrea Portal expuso que fue difícil tener que hacer contacto con esa realidad, porque dar vida a personajes que se dedican a la trata de personas significa meterse en un universo crudo, real y por desgracia palpable. Para mí fue muy interesante porque de alguna manera es como confrontar la maldad más pura en una de sus más simples y claras presentaciones con la bondad y la curiosidad y el deseo de conocer la humanidad de Dina y el choque que de eso resulta, que es un choque de encuentros, de cariño, de muchísima violencia, de muchísima tristeza, pero también de mucha luz. Entonces creo que eso es lo que tiene muy lindo esta película, abre muchísimo misterio para el espectador y abre muchísima reflexión sobre la condición humana. Creo que particularmente en el personaje de Dina, la dificultad estaba en que pues no es un personaje cotidiano, no podía ir a los periódicos y buscar la nota y ver qué tipo de persona era, todo había que construirlo. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado. Enviadas. Notimex.